Vamos obteniendo en el momento en que salimos de Israel, son pocos los casos donde adquirimos a pedidos al estar en la geografía de lo que se dice Israel, la gran mayoría de ellos nos vamos obteniendo en la manera en que salimos. Seguramente ustedes conocen alguien del apellido Salami, es un apellido muy común en México, y Salami proviene de una de las primeras comunidades que se dio al salir de Israel, que es una población en Chipre, esa población se llama Salamis, como el Salami que se conoce, o Salamis, y ahí proviene el apellido Salami, pero no solo eso, también tenemos apellidos que vienen de la zona de los Balcanes, como Ancona, que todos piensan que es un apellido español, pero Ancona es un apellido claramente que hemos dado, y así vamos adquiriendo apellidos de lugar porque fuimos al archivo babilónico. Hoy precisamente le contaba a Muit, hoy hice un programa para traerse para sobre los apellidos babilónicos, más de los apellidos y los nombres babilónicos. ¿Saben ustedes algún nombre babilónico que les venga en mente? ¿Cuál? ¿Antiojos? ¿Alguien dijo? Muy bien, Antiojos es un nombre babilónico. Esra. No, todos nosotros. Esra. Esra es un nombre. Bien, ¿verdad? No, Matusalén no. Medenías. Medenías, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, tenemos aquí muy buenos, genialos. Y les voy a decir cuáles son nombres claramente babilónicos y que corresponden a dioses. Entonces, imagínense, judíos que se ponen nombres de dioses. Nosotros que somos tan monoteístas, pues vamos adquiriendo nombres de otros pueblos. De otros dioses. Esther es un nombre, Goy, y es un nombre de dioses. La diosa Ishtar era una de las preferidas del rey de Buhadnetsa o de todos nosotros. Y otros de sus dioses preferidos eran Mordecai, Marduk. Bal Marduk era un dios de la guerra, por lo tanto era muy querido por Nabucodonosor. Y son los personajes centrales que tenemos en esta zona. La zona Elamita. Elam es una voz también babilónica. Hoy esto es Persia o Ilam. Y aquí se desarrollaron los hechos o eventos que se narran en el libro de Esther. Y viendo también esos textos, nos vamos dando cuenta de la evolución monomástica de la forma en que vamos adquiriendo otros nombres. De la forma en que nos vamos hacia otras culturas. Pues bien, esos son nombres de lugares, pero también hay nombres de guerra. Y por qué nombres de guerra, pues dependiendo de la época en que estábamos. Resulta ser que ya estamos cerca de Hanukkah. Más o menos cuando fue Hanukkah. En el 167. En el 167. Ay, mira que bien nos vamos a ver. Este, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La guerra común significa que ya pasaron dos mil años, más de esos 160. Están dos mil doscientos años atrás. Y en esos dos mil doscientos años atrás, estamos invadidos por los griegos. Los griegos, a diferencia de los babilonios, ¿qué quisieron hacer con nosotros? Los babilonios quisieron acabar físicamente. ¿Qué dices? El elizarlos. El elizarlos. ¿Qué significa el elizarlos? Para que los estudiantes también, hacer los estudiantes y convertirnos en guiegos tomando su cultura. Efectivamente. Muy inteligente esta planeación. ¿Verdad? Muy respeto. No, bien, muy buena maestra. Ah, pero no hay buenos maestros sino hay buenos alumnos. O sea que los felicito. La verdad es que el proceso de elimización fue tal que muchos años antes de esta época llevó a Israel, un señor de nombre, ¿cómo se llama? Alejandro Magno. Alejandro Magno, efectivamente. Pues cuando llegó a Alejandro Magno, en lo que serían más o menos 330 años antes de la era común, llega a Alejandro Magno, tiene muy buen rapport, muy buena relación con las autoridades del lugar. Y en agradecimiento a que no invade el templo, a ser exactos, vamos a hablar del segundo, Vitalik Dash, este, como no invade, no destruye, no hace culto en el segundo, Vitalik Dash, el pueblo de Israel establece que durante un año todo el niño que naciera se iba a llamar Alejandro. Y por eso hay un estudiante Alejandro. ¿Uno todos llamaban a Alejandro? Durante un año, un niño que naciera se llamaba Alejandro. ¿Y niña? No, a mí no. ¿Y niña daba la oportunidad de hacer un felicidad? Oiga. Lo importante, oiga, 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 escucho, no hace nada, no hay que terminar de hacer esta explicación. Lo importante en esta lámina, como ya lo decían, era que los apellidos que ya empezaban a existir no se transmitían. Yo casi puedo apostar, aquí hay un caso curioso, pero acuerda de ese caso curioso, puedo apostar que todos reciban el mismo apellido que tuvieron su papá, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ok. En ese entonces, Matitiao Hashmonaí, el pago, muchas gracias. Paso ahí, como le pago, la semiférica única vez. Dejen ver si se me escuchan. Sí. Vamos a construir un... Cinco Hashmonaí, ¿se acuerdan que habían cinco? ¿Quién era el más conocido, verdad? Deuda. Deuda. Y en el orden de los cinco, ¿se da el número? Cinco. ¡No! Dos. ¡No! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vaya, ya le ha tirado! Muy bien, tomate. Sí, me lo han dado. Tres, me lo han dado. Gracias. Este, el número tres, de una Matamí, muy interesante, su figura. Y vean ustedes la diferencia que hay entre el nombre Matitiao, que sí, todos eran Kouaní. Pero él era Kouanagador, obviamente, pero muchas gracias, ¿eh? En el caso de Matitiao a Hashmonaí, vean cómo tiene su apellido, y ninguno de sus hijos, ninguno, utilizó la voz Hashmonaí. Eran conocidos como los Hashmonaí, que era un hombre de familia, pero la realidad es que cada uno de ellos tomó nombres de guerra. Y ese nombre de guerra es a Maccabí, como está aquí. Cuando bajen Israel del avión, están en esta zona. La distancia de Loda-Modí no es muy lejana, son unos 20 minutos. Es una ciudad muy impresionante, y acaban de encontrar precisamente monedas de la época de los Hashmonaí, en Modí. Vale la pena que vayan y lo visiten. Ahora sí, tú y yo se sonando. Ya no me hablamos. Vamos. Continuamos entonces, y nos vamos a la siguiente lámina, donde existen los dos, apelativos, por los nombres. Estos nuevos nombres se van obteniendo nuevamente, porque nos vuelven a expulsar. Estamos hablando ya, del cuarto siglo antes de la Edad Común, o sea, cuando se construye el segundo de Itamigdash, y hasta el segundo siglo, de la época actual, de la era actual, a donde ya fue destruido el Itamigdash, ya fuimos expulsados en el año 70, y la expulsión del año 70, nos permite que ya para ese entonces, en el segundo siglo, ya empiece la preparación de la Mishná. Les quiero dar un contexto histórico y geográfico, para que sepan qué va pasando en las épocas. Bueno, es típico, ¿no? El que vivía en un lado, finalmente regresa a él. Así como, en mi generación, todos nacimos en la Condesa, ahora en esta generación hay algunos, si no hubiera sido, por el pelo no habría más, pero muchos ya regresaron a vivir a la Condesa, porque tenemos esa tendencia de volver a nuestros lugares. Lo mismo pasó en el pueblo de Israel, salen y regresan, porque luego lo crean van a perche, pero también regresan a Egipto. Y en Egipto se establece una comunidad, la comunidad de Nefantina, que es una zona de hasta menos abajo, por acá, más o menos, donde está la presa de Asuano, una de las presas más importantes de la historia. Y en esa presa de Asuano, se establece una comunidad, que al día de hoy, todavía existe la comunidad de Nefantina, es la única comunidad del mundo judío, que utiliza nombres propios, que los hereda a sus hijos. No sé si me expliqué. ¿Cómo se dijo? Yo. Ahí les voy. Si yo me llamo José Luis, mi hijo se llama José Luis, mi nieto se llama José Luis, mi nieto se llama José Luis, eso no es una costumbre de un Dios, pero si era una costumbre de Egipcios, es una costumbre que quedó muy apegada a los egipcios, y los judíos que viven allá, son la única comunidad que al día de hoy, si yo me llamo José, mi hijo se llama José, mi nieto se llama José Luis. Los judíos son el abuelo. El abuelo. Ok. Ya que estás en ese tema, el que no lo que le tocaste, vamos a comentar. Aquí, me imagino que somos mayoría de Ashkenazín. No. ¿Quiénes somos Ashkenazín? Somos mayoría. Ok. ¿Quiénes son Sepaladín? ¿Quiénes son Halens? ¿Quiénes son Halens? ¿Quiénes son Shannazín? ¿Quiénes son Shannazín? ¿No hay Shannazín? ¿No hay un Shannazín? ¿Qué raro? Ok. Perfecto. ¡Muente final! Ok. Esa costumbre que estabas preguntando o comentando de que vienen los abuelos, la diferencia que hay entre los Ashkenazín y los separaín es muy importante. Los Ashkenazín no transmitimos el nombre a nuestros nietos si estamos vivos. Ok. Y los separaín transmiten el nombre a sus nietos precisamente porque están vivos. Y si no lo están tan bien, pero lo hacen de manera muy puntual que el abuelo, si está vivo, que tenga el orgullo y el honor de ver a un nieto, o al menos uno, de cada uno de los hijos con el mismo nombre. Y si no lo hacen, hay volviendo a la gente, no es una clara explicación. ¿A qué se debe esto? Hay muchas medidas, pero una de ellas y la que a mí me ha parecido muy simpática es la teoría del malakamado, del ángel de la muerte. Deseamos que nunca llegue el ángel de la muerte, pero pues va a tener que llegar hasta 120 años todos. Y cuando llegan, los separaín dicen, vamos a confundir al ángel de la muerte. Va a llegar a la casa de tal, y cuando llegue a la casa de tal se va a encontrar a varias personas con el mismo nombre. Como lo vamos a confundir, se va a ir y no se va a llevar a la muerte. Entonces, Ashkenazín decimos no. El Ashkenazín es un poquito más racional en esa materia y dice, no, no me gusta, se va a llevar al equivocado. Entonces, es mejor que cada uno tenga su propio nombre. Si se tiene que llevar a alguien, que se le lleve a esa persona y no a otra. Por eso es que lo tenemos, ¿listo? Bueno, señor Eri, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, mi tía se llama Galea y mi primo también? ¿Se puede o no? No pasa nada, no es lo más común, pero sí hay varios casos en familias donde se repiten los nombres de seres vivos. Sí, otra cosa. Pero se pueden levantar una mano, de miedo y de miedo. En los asquerositos, no sé, se ponen los, a ver, en los, en los, en los, en los, se va a ti, se pone el nombre de alguien que ya murió o de alguien que murió. Vivo en general, pero también pueden ir muertos. Alguien estaba con el camino, pero era práctica y se sentaba así. Que, tipo, mi bisabuelita, mi alma judí, y así ha estado hasta que de repente nació en mi tía y... ¿Qué quieres decir con ellos? O sea, que tipo, que ya, que no, que rompió esa cadera, ¿qué pasa? No pasa nada, es una costumbre, es bueno también ese planteamiento, es una costumbre, no es una habitación.